Bueno, vamos a charlar un poquito, sí, de lo que nos preocupa a todos en este caso, que es la economía, claramente, ¿no? Porque las medidas que se van tomando, es cierto también que este gobierno hace muy poquito que está, pero bueno, las medidas ya están tomadas y la gente está muy preocupada. Entonces vamos a hablar con Luis Palma Cané, que es economista y que siempre, siempre nuestro programa ha tenido esa explicación clara para todos nosotros. Hola Luis, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, vamos a desmenuzar un poquito estas primeras medidas que está tomando el gobierno de Milley, y la calle está angustiada, está un tanto nerviosa, ¿no? Sí, está preocupada porque evidentemente estas medidas, que no son un plan de estabilización, sino que es una primera etapa, eran necesarias y yo por lo menos había advertido, y muchos analistas también, que iba a haber un shock inflacionario muy fuerte porque hay que recomponer todo este berenjenal que dejó el gobierno anterior, ¿no? Es un desastre. Y entonces, y va a haber dos o tres meses de alta inflación, bueno, con todas las medidas, si quieren, después las podemos repasar, pero creo que la que más siente la gente es el tema de alimentos, supermercados, etcétera, y nafta, porque son cosas de todos los días, digamos, ¿no? Entonces, el gasto, eso, bueno, va a venir después, o sea, va a ser masazos diferentes. Hay que pensar que la canasta básica total, que es la que limita la pobreza, el mes pasado ha ascendido a 400.000 pesos, la indigencia prácticamente 150.000, 180.000, que son, gran porción de los jubilados cobran eso, o sea, están en el nivel, en el borde de la indigencia, y entonces lo que me parece positivo que dijo mi ley es que la única caja que va a estar abierta es la caja social, porque evidentemente un país que tiene un 50% de pobreza y un 10% de indigencia y al cual se aplica un ajuste muy ortodoxo necesario, pero que le va a pegar a las clases más vulnerables. Entonces, hay que hacer este ajuste con la inclusión social, porque si no, al aumentar la pobreza, no es para asustarse, pero a mayor nivel de pobreza, mayor probabilidad de conflicto social con todo lo que eso implica, ¿no? Luis, hay mucha gente que dice que en todas estas medidas se olvidó de los jubilados. Sí, tiene razón. Absolutamente, hay que hacer algo. Ahí me refiero a los sectores más vulnerables también, ¿no? Debería haber en este anuncio que dio no tenía caputo, mostrando la realidad del país, que sabíamos que iba a pasar. De él dicho, miren, estamos trabajando para por lo menos dar un, no sé, estoy tirando de un número aleatorio, un 20% de incrementos jubilados y asalariados del sector público y privado para que pasen estos meses y después volver a charlar, por lo menos con los asalariados, a partir de mitad de año, porque yo leo en algunos medios que habría un reajuste de salarios a favor del asalariado en el segundo semestre. Y mi pregunta es, ¿cuántos asalariados pueden llegar al segundo semestre? No, no, no puede ser eso. No sé quién lo dijo, coincido con ustedes en que faltó el tema de la inclusión social. Yo hubiera hecho un párrafo porque seguramente no tienen hecho los números porque acá si hay una crítica que yo hago es que hay bastante improvisación. Las medidas no son malas, pero es como que falta, ¿no es cierto? Cerrar el paquete de esta primera etapa, aclarar que es una etapa que va a durar dos, tres, cuatro, cinco, seis meses y que se va a tener en cuenta, se va a proteger a los sectores más vulnerables. Porque, digamos, a la gente de clase media alta le afecta como a todo el mundo, pero vas a ir comiendo, etcétera. Va a seguir comprando ropa, comprará la menos ropa, etcétera, etcétera, pero la vida no le cambia mucho, digamos, ¿no? Y cuidado que ahora vienen también las tarifas de gas y electricidad, que son medio punto del producto, la de transporte otro medio punto, a uno. Hay que hacer la limpieza de los jubilados, perdón, del sector público. Ahora, ojo que el sector público nacional son tres millones, perdón, 300 mil. El grueso del sector público está en las provincias y en los municipios. Y ahí suman cuatro millones y medio, jubilados y pensionados, seis millones, van once. Y después tenemos entre ocho y nueve planes sociales, tenemos veinte millones de personas que una vez por mes pasan por la caja del Estado que está vacía. Eso hay que ver cómo se capea el temporal. Después sí se va a poder reacomodar todo, pero hay que proteger, desde mi punto de vista, a los sectores más vulnerables, obviamente. Claro que sí. Yo creo que no se pueden subir las tarifas de gas y electricidad de un saque, solamente para que ellos consumen, qué sé yo, mil kilovatios para arriba. Pero a los que consumen muy poco, y bueno, va a caer una tarifa de diferencia más alta que la que tienen ahora, pero tampoco les impide a comer. Sí, 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 claro. Aprovecho a presentar a nuestro compañero Alejandro Prada. Ale, ya estás en línea, podés preguntarle a Luis. El micrófono, Ale. Sí, ahí Luis. ¿Qué tal, Maestr Marcos? Mi pregunta apunta a respecto de otra, por un lado el tema de aumenta de los precios, pero al mismo tiempo se plantea volver a ganancias, es decir, ¿no es presionar demasiado si hay más costos para las familias y encima los salarios más altos quitarle por la vía ganancias? Sí, estamos en el mismo problema, en que habían anunciado que no iba a haber aumentos de impuestos y la verdad que yo hice un cálculo del 70% del costo cuando iba a hacer todo para la clase política, lo pagamos nosotros, digamos, ¿no? Porque no solo no hay baja de impuestos, sino que suba retenciones y se eleva el monto mínimo del impuesto a las ganancias, que pasan a pagar ganancias nuevamente, solamente no pagan ganancias los que ganan de un millón de pesos para abajo, que a medida que suba la inflación y que van a tener que ajustar los sueldos, cada vez van a hacer más lo que se denuncia ganancias, que es una recaudación importante. Pero lo que hay que decir es que hay que llegar al déficit cero, como sea, como sea, y que la gente crea y vea, ¿no es cierto? Ahora, si una persona, por este tema del ajuste, los jubilados, por ejemplo, que tienen el salario mínimo ahí en 105, 120, el 50% de los jubilados están en el mínimo y la canasta básica alimentaria, en el mejor de los casos, solo llega, solo, entre comillas, a 200.000 pesos, y bueno, si tiene que pagar un alquiler, la renta tiene para acabar, directamente. Entonces, de nuevo, hay que hacerle la necesidad de virtud que vamos a hacer. Luis, este nivel de improvisación que hay, que vos nombrabas antes, no solamente el anuncio de las medidas, sino inclusive para nombrar funcionarios en el gobierno, ¿cuánto le resta a mi ley en generar confianza para que vengan inversores a poner plata al país y a generar puestos de trabajo? Es una buena pregunta esa, pero eso dependerá de cómo sea el éxito o no del programa. El éxito del programa por lo menos va a demorar un año, por lo menos, con sus avatares, ¿no? Con su mejora paulatina, baja de la inflación. Lo que pasa es que usted parte de un nivel de inflación del 40, en cuanto la baja a 30, bueno, es un éxito, digamos, ¿no? Pero sigue habiendo 30. Entonces, es complicado. Luis, mucha... Yo le diría que... Sí, sí, sí. Es la peor crisis económica de la historia económica argentina. Hay que tener en cuenta eso también. Y esta gente está haciendo todos los esfuerzos posibles. Hay que agarrar este fierro caliente. Me refiero a la gente que se ha comprado al equipo porque Milley quería ser presidente. Bueno, ya es. Pero los otros... Le iba a preguntar eso también, ya que estamos hablando hace un ratito, antes de hablar con usted, hablamos de esto, ¿no? De la gente que acompaña a Milley. Digo, hay mucha gente que ya estuvo, casi la mayoría. ¿Qué opina de esto, no? Porque algunos que lo votaron están diciendo, bueno, nosotros no lo votamos para que volviera la gente que ya estuvo y a la que no le fue bien. Entonces, ¿cuál es su opinión de estos gabinetes? Mi opinión es que es así. Y creo, espero y confío que hayan aprendido los errores. Porque la única manera de hacer algo bien es cuando uno comete un error, reconocerlo y enderezarlo. Bueno, ahora, si van a seguir haciendo las mismas macanas que hicieron en el segundo periodo de Macri, estamos complicados. Lo que pasa es que tampoco hay mucho más gente, ¿eh? Yo conozco gente que le han ofrecido puestos, gente que no han estado en el gobierno, y han dicho que no. Claro. Porque las limitaciones son muchas, ¿no es cierto? Para mí, por suerte, no me ofrecieron nada. Es que es muy difícil, lo dijo usted recién. Es agarrar una papa caliente. Si me ofrecieran, diría que no. Diría que no, porque... Por lo menos... Que me dejaran hacer todo lo que yo quiero. Que me dejaran llevar a la gente toda que yo quiero. Sacar toda la gente que es serio. Que no me va. Y bueno, y eso no es posible. Entonces, hay que jugarse la patrilada como se la están jugando esta gente que son dignos del mayor respeto, ¿no? Igual, Luis, no en esta primera etapa, porque todos sabemos que calculamos que el ministro no va a aguantar los cuatro años. Siempre hay un recambio. No, eso está clarísimo. Eso está clarísimo. Bueno, pero ya una situación más aliviada, va a haber más gente dispuesta a ingresar al gobierno. ¿Ale? Sí. Uno puede estar imaginando, bueno, escenarios, ¿no? Pero todavía no están las nuevas tarifas de transporte. Digo, ¿no? Si la pregunta que a veces se plantea, ¿no? Aunque sea de economía, hablemos de números, ¿no? La viabilidad social de tarifa de luz, gas, transporte más alto, impuesto a las ganancias y un aumento de precios. Es decir, si la sociedad está dispuesta... Bueno, aparentemente sí, porque se votó. Pero a transitar todo ese régimen de contracción, ¿no? De abstinencia, de consumo. Claro. Sí, pero una cosa es decir que vamos a buscar el déficit cero, que vamos a ir limpiando los subsidios. Es como una cosa es hablar de la muerte, otra cosa es morirse, ¿no? O sea, está todo muy bien esto, pero cuando la arma de casa va y ve que la harina vale doble, que la harina vale 60% más, no creo que se haya votado eso. Gracias a Dios. Si hubieran dicho eso, estaríamos con los cristianistas todavía y la crisis sería mucho peor, porque íbamos derecho a una hiperinflación. Tomando esto que preguntó Alejandro, ¿marzo puede ser mes bisagra? Digo, ¿marzo puede ser mes qué? Nosotros volvemos, llevamos a los chicos del colegio que pagan las cuotas actualizadas, los útiles, comprar los guardapolvos, y uno tiene que decir, ¿pago el colegio? ¿Cómo pago la tarjeta? Porque uno la tarjeta la va a seguir usando. ¿Marzo puede ser un mes bisagra? Para saber si la gente sigue apoyando, como salió en estos días en una encuesta de Aurelio, usted también creció, asume mi ley. Pero, digamos, ¿hasta acá te banqué? ¿Empezás a hacer algo porque te quito el apoyo? Y eso es un grado de probabilidad, obviamente. Y eso, y está el tema de la calle también, ¿no? ¿Qué hacemos cuando los muchachos salgan, no? Sí, claro. Bueno, sí, pero ¿y qué hacemos? Hay un protocolo ahí que están haciendo. Todo el mundo tiene derecho a la protesta, pero en tanto y cuanto ese derecho a protesta no une mi derecho a transitar. Yo no tengo por qué explicar que estoy circulando para ir a mi trabajo, ¿no? Tengo el derecho del artículo 14 de la Constitución Nacional que me da el derecho de libre tránsito. También da el derecho de protesta. Bueno, para hay que compatibilizar, claro. Hagan en el parque este que se hizo hace no sé cuánto tiempo de la ciudad, que se acuerdan que había juegos y qué sé yo, un parque de los números, ¿no? Bueno, que lo dividan en partes y cuando alguien quiere hacer una protesta, el cartelito, cachar la protesta, de ahí la UOCRA, por ejemplo. Sí, claro. Y acá se está... Y no coroban a nadie. Bueno, el otro día... ¿Y el cartelito le mandamos los medios? Hay provincias que ya lo están implementando eso, ¿eh? ¿Por qué no se puede hacer en la Ciudad de Buenos Aires? Claro, sí, sí. El otro día Raúl Castel hizo una protesta en la vereda. También quedan 80 nada más. Era un poquito. Vamos a ver ahora el 19 y el 20 que van a hacer un poco más de 80. Raúl Castel debía estar internado en un psiquiátrico. Y ahí puede protestar tranquilo, no molesta a nadie. Claro, ahí en el Borda. Hay varios que podemos poner en el Borda. Y tiene espacio para protestar, claro. Ese costo marginal cero, pues ya está en el pincuente. Yo diría que una gran cantidad de sindicalistas son unos sinvergüenzas, ¿no? Es una corporación. Un país que tiene sindicatos únicos por actividad, que es otra barbaridad. Que tiene reelección indefinida, otra barbaridad. Que tiene obras sociales a su cargo, otra barbaridad. Así funciona. Un país del mundo, las obras sociales están en manos de los sindicatos. Un país de robo, este, tremendo. Y bueno, no sigo porque es un país que tiene estos sindicatos. Y resulta que tenemos el 50% de trabajo informal. ¿Dónde está la protección del sindicato al trabajador? ¿Dónde está la protección del sindicato a las macanas que hizo Massa el último año que fue para escribir un libro, no? Yo estoy enseñando en la facultad lo que hizo Massa para que los chicos sepan y sepan lo que no hay que hacer. Porque es tan importante a veces enseñar lo que es buena ortodoxia, enseñar también las macanas que se han hecho y los resultados. Porque hoy la Argentina está mucho peor que hace un año cuando subió Massa, ¿no? Sí, claro que sí. No voy a repetir todos los números que conocemos. Luis, tal vez, y con esto termino, ¿no? La gente está esperando mucho el tema de los planes sociales. Obviamente no se pueden sacar de un día para el otro. Pero están esperando medidas urgentes sobre eso. Porque todos sentimos que pagamos de nuestro bolsillo gente que no está haciendo nada. Esa es la realidad. Sí, pero obvio. ¿Ustedes saben cuánta plata le dieron al señor este, la currante este, que tiene barba, que es pérsico? ¿Cuánto? 50.000 millones de dólares. Ah, bien. Muy bien. ¿Y qué hizo con esos 50? Nadie le pide... Cuéntase. No, no hay un egoísmo que me diga esto sí, esto no. Claro. O sea, se reparte en forma arbitraria, arbitraria y discrecional. Y hay una enorme cantidad de planes que no llegan a la gente, porque está la distribución tercerizada a punteros, que son los cajeros. Y esos son unos ladrones también importantes, ¿no? Sí. Roban para ellos, roban para los jefes. Es decir, no llega toda la plata. Hay que sacar la tercerización, eso es borrar mucha plata. La plata que se ahorra va a ser importante para poder mejorar la ayuda temporaria. Ataro, entre comidas, subrayado, temporaria. No hay país en el mundo que tenga un inseguro desempleo inataro. Entonces, es absolutamente inviable. Y se acostumbran a no trabajar, además. Claro, la cultura del trabajo se ha perdido. Sí, claro. Y mi hija, imagínense una familia. Y tiene tres chicos que vienen al vago del padre, todo el día ahí jugando las cartas y tomando vino. Bueno, de hecho, el otro día en un canal de televisión, un muchacho dijo que él trabajaba de vago, porque no le gustaba trabajar. Y entonces, bueno, cobraba el plan y estaba bien así. Bueno, mientras tanto le pagamos nosotros. Así está. Y otra cosa que hay que resolver con gente, es la increíble evasión impositiva que tiene este país. Acá hay un 40% de evasión. De 100 que se recaban, se podrían recabar 40 o 50 más, y el déficit se acaba de un día para otro. Acá nadie está acostumbrado a pedir facturas, por ejemplo. Porque hay que pedir facturas, aunque sea de un helado. Porque todos los locales, esos, bueno, ustedes compren también. Sí, sí, sí. El 100 que no le dicen, no vale como factura, es un ticket. No, dame la factura. Claro. ¿No? Y eso solo, esa actitud sola, mejoraría muchísimo la ferretería, los materiales de construcción. Se puede hacer, digamos. ¿Cuánto trabajo por hacer, no? Bueno, pero hay esperanza, digamos. Bien. Eso es bueno. Luis, muchísimas gracias. Que tenga un lindísimo 2024. Le mandamos un abrazo. Bueno, igualmente para ustedes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hablábamos con Luis Palma Cané, economista.